Una cosa que me da a mí mucha curiosidad y vamos a hablar ahora de la parte íntima de la mujer. Nosotros, nuestros problemas hormonales, subimos, bajamos, especialmente cuando ya te llega la premenopausia, ¿el líbido baja? Sí, muchísimo, muchísimo porque los niveles de estrógeno bajan. Los ovarios como que medio se atrofian un poquitico y bajan los niveles de estrógeno. Va a existir resequedad vaginal, sí, una serie de cambios y de procesos que sí, sí, le baja mucho, mucho, mucho el líbido. Yo sé que la diferencia entre un hombre y una mujer es totalmente diferente, obviamente la diferencia va con la redundancia. Tenemos anatomías opuestas, pero la mujer también necesita tener un balance de testosterona. ¿Cómo funciona eso en el cuerpo de la mujer y cómo le afecta la hiperproducción de testosterona o cuando te falta? Exacto, es muy diferente la testosterona en la mujer que en el hombre. Las dosis son totalmente diferentes. Acá, la ventaja que tiene la administración intramuscular de testosterona es que nosotros controlamos, el médico acá controla la dosis. Existe un llamado pellet que se pone debajo de la piel. ¿Qué pasa? Esto está releasing, soltando testosterona todo el tiempo sin control, no tenemos control. Entonces, acá lo que me gusta es que yo mismo le administro a la mujer, la testosterona es una dosis muchísima más baja. No es igual, el hombre produce mucho más testosterona que la mujer, una dosis mucho más baja. Y tenemos también la opción de nuestra propia línea de multivitaminas que le va a levantar muchísimo el líbido. Está dando un resultado muy, muy bueno. Acá vienen las parejas, de hecho, el hombre con la disfunción eréctil y me pregunta la mujer ya de paso si tiene algo y se lo ofrecemos y de verdad todo el mundo muy contento, muy contento con los tratamientos nuestros.